Así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Me acompaña Melvin Cerbellón de la Barra del Ultrafiel. En relación a este tema que hemos tocado en el canal sobre que se prohíba el acceso y la venta de bebidas alcohólicas en el Estado Nacional. Bueno, la verdad que desde la Barra ha sido una propuesta, yo diría que incesante. O sea, durante... Tengo conocimiento que se habló la primera vez en el Congreso Nacional sobre ese tema. La propuesta de nosotros fue sacarlo de los centros deportivos del país. Después he trabajado en una ley sobre el tema de instalaciones deportivas. Y en esa ley ahí dice más bien que un kilómetro a la redonda de una instalación deportiva, llámese de fútbol, de béisbol, de lo que sea en el país, no puede haber venta de bebidas alcohólicas. Desgraciadamente en el país sabemos que el mayor patrocinador del fútbol es la bebida. Pues si en ese sentido, pues es poco lo que se puede hacer. Nosotros sí, desde la Barra hemos hecho algún trabajo. En la Barra nosotros no tenemos casetas de bebidas alcohólicas. Las sacamos hace años. Hubo un convenio que se firmó con el presidente de la República y logramos sacar la bebida por lo menos del tema de las barras. O sea, la Barra de Olimpi, la Barra de Motagua, no tiene casetas para la venta de bebidas alcohólicas. Aparte, nosotros le agregamos una comisión de seguridad de la Barra, que es la que se encarga de no permitir que se venda por los costados. Entonces, en esta ley que usted menciona, ¿sí existe entonces una regulación en la venta de bebidas alcohólicas en los estadios? ¿A cuántos kilómetros me menciona? No, a un kilómetro al entorno de un centro deportivo no se puede vender bebidas alcohólicas. Sin embargo, ¿dentro del estadio se vende? Bueno, la mayor cantina en el fútbol es un estadio, eso está más que claro, pues, y hablemos del estadio nacional, pues, eso es inaudito, o sea, que dentro del deporte esté la bebida. Es cierto, algunos diputados o los entendidos en la materia dicen que la bebida no se vende para emborracharse, sino para saber beber, pero el problema creo que debe ser cultural, porque en el país no se vende para tomarse una cerveza, sino para emborracharse y terminar haciendo desórdenes en las instalaciones deportivas, y eso no se puede permitir. Muchas gracias, Melvin Cervellón. Ustedes, como han escuchado, la mayor cantina, según Melvin, pues, es un estadio. Así que con este informe retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. HCH Televisión Digital.